El Foro Penal Venezolano informó que 15 presos políticos requieren atención médica. El director ejecutivo de la ONG, Alfredo Romero, considera que negar el traslado de los detenidos a centros de salud representa un nuevo esquema de tortura y tratos crueles. Señaló que el estudiante de la Universidad Católica del Táchira, Gerardo Carrero, que se encuentra recluido en el helicoide, debía ser trasladado a una evaluación médica que el tribunal ordenó. Sin embargo, el SEBIN no ha ejecutado las acciones pertinentes. Añadió que el joven tiene dificultad para caminar, dolores en el estómago y diarreas, que han tratado solo con pastillas.